¿Qué harías si el tiempo y el dinero no fuera un impedimento para ti? ¿Conoces personas que les encanta o les encantaría viajar? ¿Te imaginas un sitio en internet tal como Tribago, Expedia, pero que tenga precios de hasta un 70% de descuento? Estamos formando un grupo de personas que nos ayuden a posicionar esta plataforma justo como lo hizo Uber y que cada que ellos viajen, tú te lleves una comisión por ella y esto es iBoomerang.